Buenas noches, Dios te siga bendiciendo en tus actividades diarias. En esta oportunidad hablaremos de algo sencillo sobre cómo guardar un documento de Microsoft Word en 2016. Vamos leyendo con el trabajo. Muy bien, tenemos nuestro documento ya listo, con texto preparado y solo para guardar. Para hacer ese efecto, solo nos vamos a Archivo, Guardar y en este caso pues tenemos cuatro opciones. Puede ser OneDrive, que sería con uso de Internet, en este momento no uso de Internet. Puede ser desde la PC directamente, seleccionando una carpeta, agregamos un sitio o puede ser también desde la opción llamada Examinar. En este caso voy a utilizar esta carpeta que ya tengo predeterminada, ya lo abre, guardamos y listo. Ya conforme vayamos trabajando, puedo ir presionando solo Archivo, Guardar para que vaya actualizando o sobre este disquetito. Si yo deseo crear un nuevo documento para guardarlo como base, teniendo este texto, solo presiono Archivo, Guardar como. Voy de nuevo y ya le puedo agregar con un número o una letra o cualquier otro carácter. Simple y sencillo, ya es otro archivo. Haciendo lo más rápido, solo presiono la tecla F12 y también tenemos la opción de Guardar. Bastante fácil, sencillo y práctico. Gracias por tu fin y amable atención. Te saluda Gabriel Godínez y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.